La pesca del barba mosca es una forma de vida. Toda gira en torno a una gran aventura. Los momentos vividos más recientes vuelven a aflorar y deseas con cierta ansiedad que llegue una nueva jornada. Los instantes previos de cada salida son reconfortantes y los preparativos del viaje te hacen cosquillas en el estómago. Eliges el día, el destino y compruebas que el tiempo sea favorable. Si es preciso, cambias la fecha. La pesca mosca te hace buscar en tu interior otros sentidos. La libertad, la paz o la armonía con el medio. El explorar nuevos rincones o la emoción de capturar un gran pez. Ese que se preste a plantarte cara y ponerte a prueba. Ese que luego admiras y liberas delicadamente. Sensaciones que ya conoces, pero que quieres volver a sentir. Entretanto, has completado tus cajas de moscas. Las hormigas, escarabajos, chernobis y saltamontes no pueden faltar. Esas que tantas capturas te han conseguido. El equipo debe estar a punto. Caña, carrete, moscas, cámara. Revisas hasta el último detalle. Piensas en los peces, en el nivel del agua o el caudal del río. Todo es importante y nada debes pasar por alto. Por delante hay un simple objetivo. Desconectar y salir de la rutina. Disfrutar del momento. Piensas en los peces, en el nivel del agua o el caudal del río. Piensas en los peces, en el nivel del agua o el caudal del río. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y manejando bien... Y... Y... Personalmente... Me gusta ver... Y... 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 Nuestros ríos tienen tanto que contarnos que la pesca queda en un segundo plano Su constante armonía de aromas y colores, la belleza de su fauna, su flora y la mezcla de sonido de tanta vida Hacen estremecerse a cualquier mortal Creo que la pesca es la mejor terapia antiestrés El entorno natural que la rodea es pura medicina Capaz de distraer y relajar la mente Capaz de destapar tus mejores emociones En este mundo frenético que en las ciudades vivimos Supone una desconexión total de las rutinas Supone un encuentro con la esencia de la vida Con lo lento, con lo bello, con lo efímero Como si el tiempo de repente se detuviera Como cuando afloran tus mejores sentimientos Sobre lo humano y sobre lo divino Nos movemos en un mundo muy cambiante De consumismo y agitación social Un mundo digital Con el que nos conformamos muy pronto Por su facilidad de acceso O por ir simplemente a la moda En el medio natural encuentras tu paz interior Aunque sea en pequeñas dosis Es una inyección repleta de sentidos Aunque luego tu vida vuelva a la realidad La naturaleza nos ayuda a mantener nuestra salud física y mental Despierta nuestra curiosidad e interés Y si ya la conocemos Apreciamos aún más su valor La sensación de libertad es infinita Y se puede palpar Debemos estar agradecidos de aún poderla saborear Solo tienes que detenerte y fijarte en los detalles Pues como digo en mi lema de fotografía A veces en un segundo Suceden los momentos más impresionantes Y hermosos de nuestra vida Y a veces en un segundo Se pasan desapercibidos Recordad Solo vivimos una vez Para descubrirlos Estad atentos Estad atentos Gracias por ver el video. La pesca del barbo en las corrientes y aguas someras es tremendamente atractiva. Tu visual y la del pez se tantean, pero tú especialmente debes actuar fino. Un ruido fuera de lo corriente o un gesto brusco de los brazos o de tu silueta pueden llevar al traste toda la postura. Y si además el barbo se asusta, es muy posible que espante al resto a su alrededor. Si después de varios lances el barbo sigue impasible, debes insistir, pues en algún momento puedes sucumbir al engaño. Si eso ocurre, clava rápido y dispone el equipo para la carrera. Tu contrincante trata de soltarse peleando hasta la estuación. Esos minutos son cruciales en estas aguas. Un mal paso tuyo, un quiebro del barbo tirando de la línea tras una roca, pueden acabar con tu gloria en un segundo. Un mal paso tuyo, un mal paso tuyo, un mal paso tuyo. Un mal paso tuyo, un mal paso tuyo. Un mal paso tuyo, un mal paso tuyo, un mal paso tuyo. Un mal paso tuyo, un mal paso tuyo, un mal paso tuyo, un mal paso tuyo, un mal paso tuyo. Un mal paso tuyo, un mal paso tuyo, un mal paso tuyo, un mal paso tuyo, un mal paso tuyo. Gracias por ver el video. 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 Para anotar estos detalles en tu cuaderno de campo o blog, te permitirá además seleccionar a futuro y con más precisión tu próxima salida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En primavera, los tubérculos iniciales del macho evidencian a la especie y al género. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. a 15, Contemplar, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.